Invitamos a continuación a Hilda Córdoba de las Certificaciones en Formación de Coaching Profesional Personal y de Vida y Coaching de la Felicidad. Hilda nos trae su ponencia Coaching e Inclusión. Bienvenida Hilda. Muchas gracias. Saben que en este momento estoy diciéndole a la vida que gracias sencillamente porque estoy viva, estoy sintiendo miles de maripositas en el estómago, pero bueno, eso dice, está viva, está emocionada y se va a disfrutar este momento. Entonces, yo sí quiero darle las gracias a mis compañeros, a mi familia que se está conectando, a todo el público que nos acompaña y bueno, este es un momento súper importante y emocionante para cada uno de nosotros. Yo quiero hablarles hoy sobre coaching e inclusión. Les cuento, estoy en la ciudad de Cartago. Cartago queda en el Valle del Cauca, en Colombia. Soy una mamá orgullosa y feliz de dos niños. Uno tiene 14 años y el otro tiene 11. El principal objetivo del coaching es desarrollar al máximo el potencial del ser humano. ¿Cómo? aumentando las habilidades y entregando herramientas efectivas. Hola, yo soy Hilda Córdoba y hoy estoy feliz y orgullosa de compartir con ustedes mi presentación sobre coaching e inclusión. La práctica del coaching facilita los procesos de transformación humana y contribuye al desarrollo de la historia de cada ser humano. El coaching usa diferentes técnicas y herramientas para modificar, crear, potenciar patrones de pensamiento y comportamiento y eliminar creencias limitantes. La figura de un coach en el ámbito educativo y para los alumnos que presentan alguna dificultad de aprendizaje o discapacidad es enormemente posible. Entonces, el primer punto sobre coaching e inclusión. Teniendo en cuenta que el principal pilar de la inclusión es el reconocimiento de todas las personas que tienen habilidades y potencialidades propias, mi invitación hoy es a tener una mirada de reconocimiento, respeto y aceptación de las diferencias. Primero, esa mirada hacia nosotros mismos. Desde allí ya estamos hablando de inclusión y luego a otros seres humanos. La inclusión busca que se fomente y garantice que toda persona sea parte de él y no permanezca separado de él. La práctica del coaching facilita procesos de transformación humana, de inclusión, de inclusión con uno mismo y con otros, de transformación humana, potencia capacidades y habilidades individuales y grupales. Desde el coaching siempre tendremos la oportunidad de ser generadores de cambio propios y de otros. En ese orden de ideas, ¿cómo puede la práctica del coaching facilitar procesos de transformación humana facilitar procesos de transformación humana, potenciar capacidades, habilidades individuales y grupales con personas que tengan una discapacidad física, de aprendizaje o alguna condición? ¿Cómo puede un coach desarrollar el máximo potencial del ser humano? ¿Cómo puede desarrollar el máximo potencial de una persona que ha sido etiquetada con un diagnóstico o tal vez discriminada? Una respuesta podría ser aumentando las habilidades y entregando herramientas efectivas. Sí, esas herramientas efectivas que le permitirá a nuestro coachee transformarse. Una de las muchas herramientas efectivas con las que cuenta un coach son las preguntas. Preguntas para ayudar al cliente a desarrollarse, a sacar lo mejor de sí, a tomar conciencia, a generar cambios y a emprender acciones, partiendo casi siempre de una situación actual que quiere mejorar, que de pronto le incomoda, para llegar a una situación ideal que le permitirá sentirse exitoso y a gusto. Mi pregunta hoy es para ustedes y de hecho me la hice también. ¿Te incluyes o te excluyes? ¿De dónde podrías excluirte? ¿O en dónde podrías excluirte? ¿De tu familia, de ti mismo, de tu esencia, de tu trabajo? ¿Con qué mirada te ves y con qué mirada ves tú a los demás? ¿Cuál es tu aporte para que el mundo sea más equitativo y respetuoso frente a las diferencias? Los procesos de coachee nos llevan al autoconocimiento. ¿La otra diapositiva? Los procesos de coaching nos llevan al autoconocimiento. El coaching aplicado como disciplina al desarrollo humano, organizacional, comunitario, laboral o educativo, juega un papel protagónico en la inclusión debido a los importantes beneficios que él ofrece. El cliente siempre tiene la oportunidad de transformarse siempre y cuando esté dispuesto a conseguir su bienestar y a entender que puede pasar de un punto a otro con un proceso personal en el cual el coach será su acompañante. Las situaciones que se le presentan a cada cliente en particular son una oportunidad de autoconocimiento. ¿Se imaginan ustedes el poder de un proceso de coaching en personas que hayan sido diagnosticadas, por ejemplo, con un déficit de atención con hiperactividad, una persona que tenga un trastorno de conducta, un niño que tenga una dificultad de aprendizaje o que tenga una discapacidad física? Autoconocimiento para potenciar, reconocer y hacer crecer. Los procesos de coaching nos permiten aprender a ser protagonistas de nuestra propia vida. Cada ser humano es el protagonista de su propia vida, es el director de su trama. Él es el responsable de todo lo que sucede consigo mismo por acción o por omisión. Es primordial hacer conciencia que en el interior de cada individuo habita una llave para abrir la puerta en cada situación, por compleja que sea, y que solo podrá abrirse cuando se haga cargo de sí mismo. El coaching e inclusión para atender a la diversidad y para hacerle entender a la persona o al coachee que esa diferencia puede convertirse también en su fortaleza. Hoy vuelvo y les pregunto, ¿con qué recursos o habilidades cuenta cada uno de ustedes? ¿Qué les ha impedido ser el protagonista en ocasiones de sus propias vidas? ¿Y cuál es el papel que en este momento desean interpretar? ¿Un papel secundario o un papel principal? Y cuando se puede identificar que nos sentimos indefensos, ¿qué podemos hacer desde el coaching? ¿Cómo podemos incluir nuestras herramientas a este trabajo? El trabajo del coach ante una situación de indefensión aprendida es apasionante, es titánica y es paciente. Primero ayuda a descubrir la situación y luego acompaña para ayudar a visionar y a diseñar estrategias y pautas de acción en tiempo, modo y en forma. Ante la sensación de indefensión, el coach realiza preguntas efectivas, preguntas que le van a permitir al coachee identificar qué puede estar limitando su proceso evolutivo hacia la plenitud, hacia lo que desea lograr y lo que quiere cambiar. ¿Cómo te ves tú en cinco años? ¿Cómo te gustaría ver? Imagina en un futuro cuál sería la relación contigo mismo. Son preguntas que permanentemente pudiésemos estarnos haciendo para alimentar nuestro crecimiento personal. Y frente a esas creencias con las que hemos crecido, ¿qué hacer? Son muchas las creencias limitantes a las que puede estar expuesta una persona en todo su desarrollo evolutivo. Y más cuando estamos hablando de personas que puedan tener alguna condición. Creemos que pueden interpretarse desfavorablemente para su desarrollo personal y emocional. En este caso, el coachee se convierte en esa herramienta que basada en el pensamiento positivo, en el autoconocimiento de los recursos internos y externos, ayuda al coachee a alcanzar el mayor grado posible de adaptabilidad. Para cerrar, quiero dejarles estas palabras. La felicidad es algo que puedes encontrar en cualquier momento de tu vida, aún en los peores. Porque en realidad, de los periodos más desafiantes, esos que a veces interpretamos como los peores momentos, son quizás los que nos permiten un mayor aprendizaje, autoconocimiento, desapego y transformación. Coaching e inclusión para entender y tomar conciencia que el primero que debes sentirse incluido soy yo mismo o eres tú mismo. Coaching e inclusión para descubrir que es importante, que debes aprender a confiar en ti. Coaching e inclusión porque somos generadores de cambio. Coaching e inclusión porque respetamos, reconocemos y amamos la diferencia. Muchísimas gracias por el acompañamiento, por la escucha. Gracias Lina, gracias Malena por su asistencia detrás del teléfono, porque no es ni de la compu. Y gracias a todo el público por haberme regalado su valioso tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!